Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Se acerca la Navidad, ya estamos en el puente de la Constitución y dado que esta es la fecha en la que habitualmente las familias colocan los nacimientos en sus casas, me gustaría aprovechar para comentar un poco el origen de esta tradición. Dentro del ambiente festivo de la Navidad, todo lo que rodea juntarse con la familia, el árbol, viancicos una de las cosas que más me gustan, porque es una de las partes más bonitas de la Navidad son los belenes. Mucha gente pasa prácticamente todo el año construyendo su belén haciendo acopio de materiales, haciendo acopio de figuras, fabricando todo en parte y haciendo algunos belenes absolutamente espectaculares. Muchas empresas también aprovechan esta tradición tan bonita para colocar belenes en sus escaparates, lo cual hace que mucha gente se acerque a ver esos escaparates, a ver esos belenes y por extensión vean también los productos que ofertan. Asociaciones, que también como reclamo para atraer público o parroquias para atraer feligreses, instalan estas representaciones y todos, en mayor o en menor medida, ya que los intereses de cada belenista son distintos pero todos atraen gente que al final es lo que todo el mundo busca. Una empresa busca clientes, una parroquia busca feligreses, una asociación busca asociados y los espectadores, los que nos gusta ir a las rutas belenísticas pues aprovechamos y vemos esas piezas que, como digo, además al haber tanta competencia pues se esfuerzan todas las entidades en hacer unos belenes lo más bonitos posible aunque algunos, ahora veremos el origen del belen, algunos sean tan ostentosos que abochornarían a San Francisco de Asís. Sin embargo otros, de hecho a mí me gusta sobre todo los que están hechos con materiales reciclados, con productos directamente de desecho de la basura, que es también otra de las imágenes que se ven mucho, bueno yo también lo hago pero también me fijo, igual porque como lo hago también me fijo, gente mirando en los contenedores de las obras pues para recoger trozos de la perfilería del pladur o retales de polistileno extruido o ir a los talleres a pedir que te den un poco de serrín y esto pues al ser económicamente más limitado y sobre todo al tener que manufacturar esos productos, yo es donde más gracia le veo a los belenes cuando voy a visitarlos, ya que es muy fácil soltar un billete encima de otro y comprar unas figuras muy bonitas, unas casas, unas montañas, pero el esfuerzo y la manufactura es lo que le da un ambiente mucho más entrañable a esas representaciones pero como digo, pues quería comentar un poco el origen de esta tradición si bien es cierto que se han encontrado algunas representaciones en las catacumbas o en los primeros años del cristianismo, no es hasta 1223 cuando realmente da el salto el mundo belenístico y hace una verdadera representación del nacimiento de Jesús la tradición viene porque San Francisco de Asís habló con Juan de Greccio para en una finca que tenía Juan de Greccio, que era un rico de la ciudad de Greccio utilizar un terreno suyo con cueva, con árboles para celebrar una misa un poco antes de esa Navidad de 1223 de hecho fue el 16 de diciembre, nueve días antes de la Navidad cuando se hizo esa representación San Francisco de Asís es un personaje súper curioso nacido en Asís que es una ciudad sobre todo conocida por San Francisco y por Santa Clara de Asís una ciudad del centro de Italia que como digo pues es la ciudad donde nace San Francisco el fundador de los franciscanos y Santa Clara la fundadora de las Clarisas y en esa época era una época convulsa una época de cambio ya estaba cayendo el feudalismo y empezaba una época de mayor libertad individual de mayores libertades civiles es cuando empieza la burguesía y la iglesia colabora también con eso de hecho prácticamente coincide el nacimiento de San Francisco con la creación de la Inquisición de la Inquisición medieval no el santo oficio español que se crea como un garante de los procesos judiciales para evitar dos cosas por un lado el despotismo del señor feudal y que impusiese su ley de forma personal y muchas veces pues movido por intereses personales y no por intereses de justicia o la otra vertiente también igual de peligrosa que es la justicia popular cuando el populacho enfermorizado quiere justicia y ajusticiar a alguien muchas veces no es basada ni en hechos, ni en datos, ni en pruebas sino simplemente pues alguien ha sabido movilizar una masa de gente y entonces esa masa de gente pide la lapidación o pide quemar en la hoguera o encarcelar o lo que sea a alguien de hecho ahora mismo lo estamos viendo como en redes sociales pues hay gente que sin seguir unas garantías procesales quiere que su opinión y por mucho que lo repitan su opinión no deja de ser una opinión y si no aporta unas garantías procesales quieren que se haga su justicia entonces la Inquisición lo que hizo fue precisamente garantizar los derechos del reo que fue una de las grandísimas aportaciones de la Iglesia para acabar con ese dominio feudalista del señor feudal respecto a sus vasallos de hecho bueno creo que cualquiera que que escuche este podcast habitualmente pues sabe mi admiración por Tarantino en los odiosos 8 hay una conversación súper interesante de que dice el verdugo británico y habla del desapasionamiento de la justicia frente a la justicia de masas entonces la justicia tiene que ser ciega la justicia tiene que ser ciega y aquí la Iglesia hizo un trabajo enorme como digo en esa época de cambios en esa época en la que se rescrebaja en esa época en la que se rescrebaja el feudalismo es cuando nace y vive San Francisco de Asís entonces convoca ese 16 de diciembre de 1223 que comentaba antes convoca a todo el pueblo de Grecio para celebrar una misa y que vieran la representación del nacimiento era un nacimiento curioso o bueno curioso si lo vemos desde ahora porque ahora estamos muy acostumbrados a ver cosas totalmente pues como digo algunas muy espectaculares con cientos de figuras con los reyes magos con un montón de figuras humanas o antropomorfas representaciones de personas los pastores ángeles los reyes magos incluso muchas veces pues con cosas bastante anacrónicas pero sin embargo le dan mucha vida por ejemplo el río en los evangelios no aparece ninguna mención al río y bueno encima esa zona es muy árida sin embargo los belenes con río pues son mucho más espectaculares al final el agua le da una vida maravillosa o por ejemplo otra cosa curiosa que vemos son las representaciones adaptadas a los paisajes y a la arquitectura de la zona del belenista es muy bonito ver los los belenes con casas del Pirineo o por ejemplo en Sudamérica con plantas tropicales que obviamente pues en en judea no había pero de ahí también pues la grandeza de este movimiento del belenismo y del origen ya que bueno pues seguramente en esa época cuando se hizo ese primer belé en la época de San Francisco seguramente San Francisco Juan de Grecho unos cuantos sí que sabían leer y escribir y tenían algo de cultura pero la mayoría de los habitantes de Grecho pues intuyo no lo puedo afirmar a ciencia cierta pero no tenían una gran cultura y sobre todo pues no conocían la época y la geografía y la orografía de judea entonces lo hicieron pues con lo que tenían ahí a mano y crea una representación lateralizada en el cual pues da la misa en en un pesebre o sea utiliza digamos lo que solemos utilizar para en los belenes para colocar al niño Jesús es lo que utiliza como altar en ese sermón que da en Grecho lleva también el buey lleva la mula que aunque tampoco aparecen en los evangelios o por lo menos en los evangelios en los cuatro evangelistas clásicos sí que debe aparecer porque no he leído los evangelios apócrifos pero sí que he leído las referencias y sí que en algún evangelio apócrifo debe hablar del buey la mula que ha pasado a la tradición belenista entonces se celebra esa misa en la cual da un sermón San Francisco de Asís en el pesebre con animales de noche con frío como se supone que es como nació Jesús para que aquellas personas que no entendían no tuvieran que aprenderlo a través de las enseñanzas de los evangelios o a través de las lecturas sino para que lo vivieran una experiencia inmersiva del nacimiento de Jesús tanto es así que el propio Juan de Greccio se dice que cuando acabó el sermón vio un niño en el pesebre e incluso vio como San Francisco de Asís lo cogió en sus brazos lo acunó y le hizo dormir o sea hasta qué punto San Francisco supo generar esa atmósfera para que el anfitrión realmente aunque el protagonista sea San Francisco quien cedió los terrenos y el verdadero propietario de esa zona era Juan hasta él se metió tanto en ese papel que llegó a ver al niño Jesús lo cual es fantástico porque como digo no es simplemente arrastrar a la gente a que lea y saque sus propias conclusiones sino que es meter a la gente en el propio contexto para que entienda lo ocurrido en esa zona en ese momento en el momento del nacimiento de Jesús gracias por haber escuchado esta primera parte porque me he dado cuenta que me he alargado bastante y todavía me queda más un poco hablar de la evolución de los Belénes y les emplazo a mañana que hablaré de la segunda parte y alguna vez que se ha celebrado este primer Belén en Grecho cómo se expande y cómo se van creando pues toda esta corriente del Belénismo de los Belénes Gracias.